al salón de la fama de WWE durante el fin de semana de Versailles y es Kevin Natch, Scott Hall, Joe Wallman ¿Qué? ¿Están aquí? ¿NWO? Son Tabayuki, escóndete, escóndete, que esos son malos, malos, malos ¡Wow! ¡Wow! No sabía que estaban aquí ¡Qué maravilla verlos juntos! Oye, cada uno va a tener un anillo en cada mano En efecto, ahora van a tener más razones para alardear Tú fuiste quien terminó la racha invicta legendaria de Goldberg Así que mi pregunta es para ti ¿Qué necesita ser Roman Reigns para vencer a Goldberg en WrestleMania? Bueno, me agrada de que hayas hablado de eso porque a mí se me había olvidado que ya había vencido a Bill Goldberg No lo creyó él, ¿no? Alexa, yo de hecho hablé con Roman por teléfono esta semana, me pidió consejos y yo le dije, Roman necesitas dos cosas para poder vencer a Bill Goldberg Y él me preguntó cuáles eran esas dos cosas y le dije a Scott Hall y una picana ¡Eso fue un final sorprendente! ¡Eso fue un final sorprendente! ¡Electrizante, digamos! ¡Una picana! ¡Así! ¡Kent Goldberg! ¿Sabes qué? ¡Kent Goldberg! De hecho, dice él ¡Sami! ¡Es importante lo que vas a decir de seguro! ¡Bienvenido! 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 ¡Caballeros! 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 ¡Lo entendemos! ¡A todos nos encanta NWO! ¡Lo entendemos! ¡Este por vida! ¡1997 fue un gran año! Pero ya es tiempo de que dejemos de vivir en el pasado y empecemos a hablar del futuro ¡Y el futuro es Sami Zayn! ¡Y el futuro es Cesaro! ¡El futuro es Shinsuke Nakamura! ¡Punto en boca! Y para ser más preciso, más específico, el futuro inmediato somos nosotros tres Derrotando a Braun Strowman para recobrar el campeonato intercontinental en Elimination Chamber ¡Amén! ¡Oh! ¿Para qué lo nombró? ¡Para qué lo nombró! ¿Viste cómo tembló Sami Zayn con el sonido del principio de la música de Braun Strowman? ¡No, no, no! ¡Pero se hasta tiró el microcord! ¡Oh! ¡El monstruo se cambió el zapato! ¡La bota de Cesaro! ¡Puñe! ¿Cómo le fue al kit de Cesaro? ¡No! ¡Oh! ¡Sintió el puño! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh! ¡Es carísima! ¡La gente de Fox se va a poner bravísima! ¡Uf! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Qué travesa la sobra Nakamura! ¡Al hombre que le robaron el campeonato intercontinental! Los tres quieren enfrentarse a él y los tres salen corriendo a la hora, la verdad Porque... ¡Estamos enteros para el domingo, Sami! ¡Sami! ¡Corre, Sami! ¡Corre, Sami! ¡Corre, Sami! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No acorrará! ¡Está entre, diría, la espada y la pared! ¡Pero está entre el muro y el otro muro! Y esto es... ¡Pero en qué problemota te has metido, Sami! ¡Está tan tan provocativo que hasta Alexa y Nicky van a meter una cuchara en los ojos para darle el problema a Sami! ¡Sammy! 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 Y sobre todo yo veo que se está gozando de esto mucho! ¡No, no es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¿Qué no es justo? ¡Sami! ¡Sami! ¡Pero Sami! ¡Ah! ¡Pero qué bajeza! ¡Por favor! ¡Esto es el gol! ¡Hay que escudarse! ¿Está escudándose detrás de Alexa Bliss? ¡Oye! ¡Oye! ¡Alexa! ¡Pero tan bajo tenía que caer! ¡Alexa! ¡Gracias por proteger a Sami! ¡Te lo agradezco! ¡Gracias por proteger a Sami! ¡Alexa de seguro puede descoyunflar a Sami! ¡Por eso lo digo! ¡Por eso lo digo! ¡Gracias! ¡Por eso le doy gracias a Alexa! ¡Oye! ¡Es un gratis cariño! ¡Se la van a sacar del cheque! ¡Se la van a sacar del cheque! ¡A Sami en todo caso que fue el que armó este lío! ¡Él no ha lanzado nada! ¡Es ese! ¡El Monja! ¡Este domingo en Elimination Chamber! ¡Yo les prometo a los tres! ¡Que los tres! ¡A los tres! ¡Les voy a poner las manos encima! ¡Van a recibir estos puños! ¡Escúchenlo como quieran! ¡Pero ven! ¡Pácate! ¡Pácate ya tú, Kitty! ¿Y saben qué? ¿Saben qué, muchachos? ¡Va a ser... ¡Too sweet! ¡Super dulce, claro que sí! ¡Pero mira, monstruo! ¿Por qué no te bajas con Kevin Nash? ¡Que es de tu tamaño! ¡Va a seguir neutralizando al pobre Sami Zayn!